¡Hola mortales! Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Morgana Graves y hoy es un día especial porque hoy hace un año que inicié mi canal y quiero agradecerle a todos los que han estado conmigo durante todo este año en verdad muchísimas gracias por el apoyo y también quiero darle muchas gracias a Jonathan Olmos no sé si se han fijado pero tengo un nuevo intro y él lo hizo y me encanta, muchísimas gracias Jonathan y el día de hoy vamos a tener un preguntas y respuestas les dije por varias de mis redes sociales que me enviaran sus preguntas y muchas personas lo hicieron así es que las que me fueron enviadas en español las contestaré en este video y las de inglés en el otro ¡Comencemos! Mireia de una mexicana en París Saludos Mireia hasta París ¿Cuándo supiste que te gustaba este estilo y tu mamá qué opina? ¿Cuándo lo supe? Creo que desde niña tuve inclinación hacia cosas extrañas no muy marcada pero sí sí recuerdo que siempre me fascinó la bruja de Blancanieves y Halloween siempre ha sido mi festividad favorita pero fue hasta finales de la preparatoria que fui tomando más gusto por las cosas ocultas o por las cosas distintas de la vida y mi mamá qué opina mi mamá me apoya eso es algo muy bueno mi madre me ha apoyado de hecho ella hasta creo que es la única persona de mi familia que me acepta tal y como soy y lo que sí a veces le llega a calar es cuando ella escucha gente que habla mal de mí entonces como toda madre obviamente le da coraje que escuche que digan comentarios negativos pero ella me apoya en mi estilo, en mis gustos y la amo por eso Edgar Benavides hola Edgar si pudiera ser un personaje muy pink de las princesas de Disney ¿cuál serías y por qué? pues no creo que sea tan pink pero es mi princesa favorita digo no es tan pink porque su indumentaria no lleva pink pero sería Blancanieves Blancanieves es mi princesa favorita siempre lo ha sido no sé por qué siempre me atrajo las chicas de cabello oscuro esas siempre han sido mi mi debilidad y Blancanieves es mi princesa favorita me encanta su estética cómo trata a los animales Blancanieves aunque siempre he querido ser la reina de Blancanieves pero ella es mi princesa favorita Luis Hermosillo le temes a la muerte y por qué supongo que por mucho que me guste lo que lo que es la mortalidad de lo lo cómo decirlo lo fugaces que somos en la vida sí me asusta la muerte ¿por qué? porque supongo que muchos tememos a lo desconocido no sabemos qué más allá y sobre todo me asusta la muerte en cuanto a perder a mis seres queridos en eso sí me asusta me aterra no quiero perder a las personas que quiero César Daylight ¿has considerado escribir algún algún libro con tus memorias muy estilo victoriano con algunos momentos de tu vida y no sé ponerle pensamientos y poemas? sí estaría genial escribir una biografía me encanta el estilo victoriano pero desafortunadamente las mujeres en ese entonces no tenían muchísimas de las ventajas que tenemos ahora las mujeres antes una mujer como yo en ese tiempo hubiera sido considerada loca y me hubieran metido un psiquiátrico por eso no no creo que pueda escribir memorias victorianas y de poemas pues no se me da mucho eso de los poemas la verdad me encanta leerlos pero no soy muy buena para escribirlos a ver este es un anónimo me dice si te golpeas a ti misma y te duele eres demasiado fuerte o demasiado débil pues yo creo que ninguna porque puede ser demasiado fuerte y puede haber un golpe que de verdad te duela o puede ser débil y puede haber un golpe que no te duela o sea eso es relativo Max Guzmán ¿qué opinas del androginismo? me gusta me gusta la androginia me gusta eso de de que una persona tenga rasgos tanto femeninos como masculinos me atraen los hombres andróginos y aclaro la androginia no tiene nada que ver con la sexualidad hay andróginos heterosexuales andróginos homosexuales de todo ahí y para ahí desgraciadamente la gente asocia con si va un hombre andrógino es homosexual si va una mujer andrógina es homosexual eso es independiente Marisela López yo viví contigo cuando estábamos chicas y no me acuerdo no me acuerdo que te gustara el estilo que ahora usas mi pregunta es cuando mi pregunta es cuando como porque te empezó te empezó a gustar este estilo cuando ya lo había dicho en una pregunta anterior a finales de la prepa fue cuando cuando más me adentré en este en este estilo pero me daba miedo me daba miedo de que las personas supieran que me gustaba lo extraño así es que lo ocultaba y de chicas si no crecimos juntas y no te diste cuenta pero porque era eso fue una fase que tuve de que era fan de NSYNC y Backstreet Boys y todo eso pero no sé si notaste que de recién que llegué a vivir aquí a México organizé una fiesta de Halloween espero que la recuerdes porque siempre me ha atraído Halloween y no te acuerdo no sé si te acuerdas también que tenía unos aretes que era una tumba y unos fantasmas eso fue a la edad de 8 o 9 años y siempre me atrajo ese tipo de cosas como decía antes siempre mis Barbies me atraían las que las que eran la diferente la que tenía el cabello oscuro siempre fue así desgraciadamente en ese entonces no existían las Monster High pero ahora lo hay saludos Marisela Alexi Crowe ¿alguna vez has pensado en cambiar de estilo? a veces lo piensas lo consideras pero yo siempre digo no me veo de otra forma la verdad no y siento quién sabe a lo mejor en el futuro la vida cambia y me lleva a tener que cambiar pero no creo no creo cambiar de estilo espero y muera siendo como soy a los ciento y tantos años y esa es mi respuesta no creo cambiar de estilo pronto Cam Ghost saludos Cam ella me hizo un dibujo increíble me dibujó en estilo de pony y me encanta ¿cuál es tu género musical favorito? pues soy amante de la música así es que hay muchísimos géneros que me gustan me gustan desde la música clásica el post-punk el metal el electro body body music el dark wave el dark cabaret el industrial o sea son muchos los géneros el rock and roll me encanta también los oldies o sea no puedo escoger solo un género porque me gusta mucho la música así es que espero y esto te dé más o menos una idea de qué tipo de música me gusta Nancy Vicious pregunta ¿cuáles son tus películas favoritas? mis películas favoritas son de vampiros como podrán imaginárselo es Entrevista con el vampiro Brown Stalker's Drácula y las clásicas de Drácula donde era Bela Lugos y el actor también amo las películas de Tim Burton la mayoría de las películas de él me encantan así es que también están entre mis películas favoritas y bueno esto es todo por el Q&A y nuevamente quiero agradecerles a todos ustedes por estar conmigo un año más y espero y este sea el inicio de muchos años más y también quiero decirles que ya tengo Tumblr si gustan seguirme los dejo les dejo los links a mis redes sociales que es es Facebook Instagram Tumblr también si me quieren seguir en Pinterest en Snapchat eso es todo por hoy mortales muchas gracias por un año más mortales espero que sigan aquí dejen sus comentarios los quiero mucho bye bye no 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 ¡Suscríbete!